Música Ay, me dice Mercedes, me dice Mercedes Me dice Mercedes que tú eres persona buena Me dice Mercedes, me dice Mercedes Me dice Mercedes que tú eres persona buena Yo tengo la amistad como usted Mercedes Te digo Mercedes, vamos para casa ajena Y yo no me voy contigo Eso me da mucha pena Porque tu vida es ajena Y gabo, de tu mujer y tus hijos Porque tu vida es ajena Gabo, de tu mujer y tus hijos Música Soy un bachiller, para ti no es nada No tengo experiencia, me dice Mercedes, soy profesor Soy un bachiller, para ti no es nada No tengo experiencia, me dice profesor No tengo experiencia, me dice profesor No tengo experiencia, me dice profesor Y para mi arte porque soy compositor Pero de la Mercedes tengo vida asegurada Yo puedo ser amada No me lo sigas diciendo No me entrego ni me beso, ay gabo Del rancho salvo casada No me entrego ni me beso, ay gabo Del rancho salvo casada Te brindo Mercedes, la oportunidad De pasear en coche, de acostarme en el Mar Caribe Te brindo Mercedes, la oportunidad De pasear en coche, de acostarme en el Mar Caribe Vamos a la boquilla, yo te llevo a conocer Para la luz de miedo, vamos a la luz del Caribe Ayer tu hijita te quiero Hoy me pides que te olvides Después que mataste al tigre, ay gabo Me sale suyendo al cuero Después que mataste al tigre, ay gabo Me sale suyendo al cuero Adiós a ver No me sale suyendo al cuero Ay, yo te llevo a conocer ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!